Hola amigos, esto es Ciencia a Punto y hoy les voy a hablar de la gran megafauna que habitó Sudamérica en la época del Pleistoceno. Y también conoceremos a los grandes sobrevivientes de esa época que conviven hasta nuestros días con nuestra fauna local. Hay que decir que la fauna sudamericana es una de las menos conocidas. Sin embargo, es una de las más interesantes. De hecho, la historia zoológica de Sudamérica es tan fascinante que vale la pena recordarla. Por eso, te sugiero y te recomiendo que te prepares un rico tereré, te pongas cómodo, que nos espera un largo viaje en el pasado. Más o menos a unos 10.000 años atrás, en donde veremos enormes y gigantescos animales que habitaban por estos suelos. ¿Qué es megafauna? Megafauna etimológicamente significa animal grande. Pero este término es utilizado normalmente para aludir a los animales de gran tamaño. Sin embargo, se usa más frecuentemente para hacer relacionamiento a los animales que habitaban en la época del Pleistoceno. Animales que de verdad eran gigantescos. Algunos llegaban a pesar hasta 6 toneladas. Y son estos animales los que sufrieron la gran extinción en un evento denominado la extinción del Cuaternario. ¿Cómo nos ubicamos históricamente? Y para ubicarnos históricamente a esa época, debemos remontarnos unos 10.000 años atrás, hasta llegar al Pleistoceno. Específicamente, el Pleistoceno superior. El Pleistoceno es la penúltima época del Período Cuaternario de la Era Cenozoica, previa al Holoceno. Que es la última parte en la que se divide la historia de la Tierra hasta nuestros días. ¿Cómo era la megafauna sudamericana en el Pleistoceno? Y acá viene la parte más interesante. La megafauna sudamericana es realmente impresionante, cualquiera sea la definición que se lo use. Y para que tengan una idea, antes de la última gran extinción ocurrida hace 10.000 años atrás, el tamaño medio de la megafauna sudamericana era incluso más grande de la megafauna africana actual, que es la única no extinta actualmente. Esto significa que la megafauna sudamericana era la más grande y variada de todo el planeta. Y entre los mamíferos de gran diversidad, rareza y tamaño que habitaban Sudamérica en esa época, se encuentran, por ejemplo, elefantes, osos, tigres dientes de sable, llamas de hasta una tonelada, carpinchos de 150 kilos y extrañas criaturas similares a los hipopótamos denominados toxodontes. También gigantescos animales acorazados como los glictodontes y una rica y variada cantidad de perezosos gigantes. ¿Cómo era el hábitat en esa época? Durante el último máximo glaciar, que fue aproximadamente entre 18 a 20.000 años atrás, la fase Sudamérica era muy distinta a la que es hoy en día. Por ejemplo, la selva amazónica casi no existía y se encontraba fragmentada en islas de bosques en un mar de pastizales sabanoides. La temperatura en esa época cayó una media de entre 4 a 6 grados. Las actuales Pampas, Chaco y Patagonia estaban cubiertas totalmente por una estepa fría y húmeda. Realmente un panorama casi inimaginable para lo que es hoy nuestro caluroso y árido Chaco. ¿Cuándo ocurrió la última extinción masiva? Y una de las grandes preguntas y bastante recurrentes es ¿cuándo ocurrió la última gran extinción masiva y cómo ocurrió? Bueno, la extinción de la megafauna Pleistocena ocurrió casi simultáneamente en todo el mundo y se dio aproximadamente entre un periodo de 8.000 a 12.000 años atrás. ¿Cómo se extinguió la megafauna? Otra gran pregunta es ¿cómo estos poderosos y gigantescos animales lograron extinguirse? Y existen muchas teorías que intentan explicar esta desaparición. Desde una pandemia, también la explotación humana, pero una de las más fuertes es el cambio climático, sobre todo acá en Sudamérica. El clima, que pasó a ser de húmedo a frío, a un clima seco y árido, hizo que desapareciera gran extensión de pastizales. Y esto, por ejemplo, le pasó factura a los grandes herbívoros que se quedaron sin refugio y sin comida. Y esto, a su vez, arrastró a sus depredadores. Y fue lo que terminó con casi el 80% de nuestra megafauna de esa época. Pero no todos murieron. Los animales más flexibles y mejor adaptados al nuevo entorno árido fueron los que sobrevivieron. Y son muchos de ellos los que actualmente componen nuestra fauna paraguaya. ¿Existen registros fósiles de esos animales en nuestro país? A lo largo del tiempo, en Paraguay fueron hallados muchos restos fósiles, que son las evidencias más fehacientes de que estos magníficos animales poblaron a nuestros suelos antes de la última era glacial. Afortunadamente, a muchas de estas especies extintas ya mencionadas, las podemos observar en el Museo de Filadelfia, una ciudad ubicada en el Chaco, en el corazón del departamento de Boquerón. En este museo podemos encontrar desde pequeñas piezas de mastodontes y también piezas enteras de gliptodontes. ¿Cómo es la megafauna sudamericana actual? Claramente, la megafauna sudamericana actual es mucho más pequeña de lo que fue en la época del Pleistoceno. Sin embargo, tenemos la fortuna de que en el Chaco se concentran los animales más grandes de toda Sudamérica y son los que componen hoy por hoy la megafauna chequeña. Y está compuesta por grandes sobrevivientes de aquella gran extinción masiva y otros también que son parientes muy cercanos a los animales prehistóricos extintos. Y uno de los grandes felinos que ya habitaban hace 10.000 años atrás y que logró sobrevivir a la última gran extinción masiva es el Yaguareté. De hecho, eran muchos más grandes en esa época y contaban con una gran variedad y diversidad de mamíferos gigantes como presa, como por ejemplo los gliptodontes que eran presas de jaguar en esa época. Actualmente, el Yaguareté es el gato más grande de América y lo consideramos como el rey de nuestros bosques ya que lidera la cadena atrófica o la cadena alimenticia. Es decir, no tiene depredadores naturales y es capaz de alimentarse de cualquier animal de su hábitat. Y otro de los sobrevivientes de aquellos felinos que ya habitaban en la prehistoria es el Puma, el felino de mayor distribución en todo el continente. Justamente, su gran adaptabilidad y flexibilidad alimenticia son características que probablemente le pudo haber salvado al Puma de la última gran extinción. Actualmente, el Puma es el segundo gato más grande de América luego del Yaguareté y es el cuarto más grande del mundo. Y definitivamente, uno de los animales más emblemáticos de nuestra megafauna paraguaya es el Tawá, el verdadero fósil viviente ya que es una especie que fue registrado por primera vez como una especie extinta en el Pleistoceno. Y recién en los años 70 se encontró ejemplares vivientes en el Chaco paraguayo y hasta hoy día siguen habitando nuestros bosques chaqueños. Y actualmente, una de las especies con antepasados gigantescos que aún habitan en nuestra región es el Tatucarreta que está estrechamente relacionado con los gliptodontes unos gigantescos animales acorazados que dominaron la región en la época del Pleistoceno. Actualmente, el Tatucarreta es la especie armadillo de mayor porte existente. Puede llegar a pesar hasta 60 kilos y medir más de un metro y medio. Este imponente mamífero es una especie estrictamente sudamericana y afortunadamente en el Chaco paraguayo aún existen poblaciones sanas. Sin embargo, también extinciones locales ya han sido registradas. Otro pariente viviente de los extintos gliptodontos y osos perezosos gigantes es el Yurumí, conocido también como el oso hormiguero gigante. Con más de 2 metros de longitud y un peso que llega hasta los 40 kilos, el oso hormiguero gigante es el representante más grande de la actual familia de los hormigueros. En Paraguay tenemos una población de osos hormigueros relativamente estable. Se encuentran, por ejemplo, en diversos ecosistemas del Chaco, como en el campo palmar, en el bosque chaqueño, en las sabanas chaqueñas, también en las lagunas saladas e incluso en el bosque ribereño del río Paraguay. Y no podemos dejar de mencionar al mayor integrante de nuestra megafauna, el borebí o tapir, que es un animal de aspecto primitivo perteneciente al orden perisodáctila, que es un grupo de mamíferos muy antiguo. Por sus enormes dimensiones y un peso que puede llegar hasta los 300 kilos, al tapir se lo considera como el mamífero terrestre más grande de Sudamérica. Quien ya vio a un borebí en la naturaleza sabe que hay algo místico y antiguo en esta bestia rara. Y bueno, luego de este largo recorrido por la fascinante historia zoológica de Sudamérica, tenemos ahora un poco más claro los orígenes de nuestra fauna local. Y es muy importante aclarar que las extinciones naturales forman parte del ciclo de la vida del planeta, pero con su propio ritmo, un ritmo que no debe ser alterado por el ser humano, así como lo venimos haciendo. Cuidemos y conservemos a nuestros distintos espacios naturales. Son estos mismos ecosistemas chaqueños que posibilitaron que muchos animales primitivos y descendientes hayan sobrevivido y se hayan logrado establecer hoy por hoy en el Chaco. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esto fue Ciencia a Punto y te espero en nuestro próximo episodio para seguir hablando de ciencia y naturaleza. ¡Nos vemos! Si te gustó este video, dale like y comentanos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo. Puedes encontrar desde pequeños pero interesantes oficiales hasta los programas completos. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya. ¡Gracias!